Música Este ciclo de sesiones de la raíz Cuenta con el apoyo de Afil, diseño y publicidad Búscanos en Instagram como afil.publicidad De Frani, soluciones en mecánica automotriz Arteaga de Emparte 109 Talcahuano Cerveza Fus, cervecería independiente, cerveza local La Grúa del Rock, servicio disponible las 24 horas Bandera Negra, sala independiente y bar Bandera, 1001 Concepción La Bodellita de Nicanor, Aníbal Pinto, 1661 Concepción Y Cuartel del Músico, tienda de música, estudio de grabación Búscanos en Instagram como afil.publicidad Hola amigos y amigas, sean todos una vez más Bienvenidos a las sesiones de la raíz que empezamos este 2023 Con público en vivo, dando vueltas por los distintos bares de Concepción Y este ciclo es en Bandera Negra Dar los agradecimientos como siempre a Cuartel del Músico, César González que está aquí al lado A Guille, Teatro Bandera Negra que siempre son los dos que dicen Pablo, estáis locos Pero démosle igual no más, te apoyamos Y, puta, estoy contento, estoy feliz porque hace años con César Pensábamos en esto, una forma de lograrlo Y estamos aquí, poniendo el aguante en Concepción Y presentando bandas con temas propios, bandas originales y bandas de la zona Hoy les quiero presentar a una banda de esta nueva generación que está saliendo de músicos Son todos muy jóvenes y muy talentosos Estoy hablando de una banda que se formó prácticamente hace casi seis meses atrás Un poquito más en el segundo semestre del año 2022 Y bien guiados, se nota que han tomado esto con mucho profesionalismo Y los dejo con ustedes aquí en las sesiones de La Raíz En el capítulo número uno, aquí en Bandera Negra, con Onirica Estoy desarmando Y apenas puedo respirar Estoy escapando Y apenas puedo respirar Estoy escapando Y apenas puedo respirar Estoy escapando Estoy escapando Y apenas veo respirar Pero no sé No sé puedo respirar Estoy escapando L thick Y apenas puedo respirar Estoy desarmando Pero no me voy a respirar ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy escapando y apenas puedo despegar y apenas puedo respirar y apenas quiero respirar ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién empezó? ¿Quién llamó a quién? Bueno, nosotros, unos cuantos, yo y Valta, éramos amigos del colegio de hace mucho tiempo Nos conocimos hace años y siempre estuvo la idea de hacer una banda entre nosotros Siempre jugábamos de chicos Oye, pero eso entre años, 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 igual ustedes son jóvenes Claro, desde los 9 De la mitad de mi vida lo he pasado con él, literalmente Claro, oye, pero ¿cómo nace la idea? O sea, ¿cómo llega la música a ti? A mí particularmente por mis papás, son melómanos, los dos Y de ahí me llega que me meten a un conservatorio, a piano clásico Y como no era mucho lo mío, me metieron a una academia de jazz A estudiar batería y ahí... Empezaste con cosas fáciles, qué bueno ¿Y tú? ¿La historia más o menos parecía a Balthazar? ¿Como músico? Sí, ¿cómo te introdujiste en la música? Mi papá era melómano también, pero yo nunca entré a un conservatorio ni nada O sea, hace dos años que entré un año a una academia de jazz Pero no... fue como a principios de pandemia que empecé a tocar la guitarra, realmente ¿En el encierro te pillaste con la guitarra y había que tomarla? Sí, sí, estaba más aburrido ¿Y cómo llega Amparo, Carmina y Marito? ¿Eso quién va? Cualquiera Amparo yo creo que debería venir al micrófono acá No está apagado ¿Ah? Este está apagado Sí, pero acércate al... el que quiera hablarse acerca el micrófono ¿Este? ¿Puede ir a eso? Sí, por supuesto Hola Hola Cuéntanos un poco, ¿cómo llegaste a toda la banda? Porque dicen que Mario... o sea, a ver... Baltasar y... El Amaro Amaro Iniciaron esto ¿Cómo llegó la invitación? Hoy... es que yo había llegado a un liceo A un liceo y yo fui como la nueva de ese liceo Y... ¿Llegaste al mismo liceo donde estaban ellos? Sí ¿Y de qué liceo estamos hablando? Del liceo experimental Sí ¿Y el liceo experimental tiene hombres? Sí, sí, es mixto Ahora sí Se me cayó el carneo, ¿no? Sí, sí No, sí, y... Y llegué al liceo experimental y... O sea, me hicieron hacer elegir como directivo y así Obviamente me fui a música Obviamente, porque de chica que me gusta... Sí, pues se sabe, o sea, los que conocemos a tus padres Nos ubicamos, sabemos que la música corre por tus venas Sí Entonces, los conocí ahí, o sea... Pero te invitaron, se pillaron en un taller Oye, hagamos algo, tenemos un proyecto Algo así, o sea... Yo es como que les pregunté un poquito ¿Qué están haciendo? Sí Y me agregaron Y eso Y después... O sea, yo había conocido a Marito No éramos amigos ni nada, solo conocidos Del liceo también Y... no No, no, el va en otro Era un conocido de un amigo Entonces, ahí lo agregué a Marito también Y ahora... ¿Y cómo fue la recepción de Marito cuando llegó a la banda? Ah, increíble Lo queremos mucho El fiato al tiro Sí Marito es mejor O sea, llegó Y le dijeron Amparo, te las mandaste O sea, esto es lo que necesitábamos Sí, no, es que realmente es un bajista excelente Y una excelente borsa Sí Y nos llama la atención a todos los que estamos aquí presentes El talento del violín que está atrás Está desde el principio ¿Cómo fue ingresar un violín a la banda? Acércate nomás Un poquito, chico No importa, igual me puedo agachar Que igual a la Maro y al Balta los conozco de chicos O sea, éramos compañeros del colegio Y ellos, junto a otro amigo más igual Empezaron como la idea de hacer la banda Y por ahí por el 2020 Me dijeron Oye, sería bacán tener un violín Y no era nada de la banda que es ahora Era como una idea que se estaba haciendo De repente nos juntábamos a tocar ¿Tú tocabas el violín de chica? De chica, como de los 7 años más o menos Pero yo entré a una escuela de música clásica Me puse a estudiar jazz por mi cuenta Gracias a ellos No me enseñaban en la escuela este estilo de música Y entré porque son mis amigos ¿Tú fuiste la última en entrar a la banda? No Marito Ah, Marito Ellos iniciaron la idea Después entré yo por ahí por el 2020 Cuando no era lo que es ahora No era Onirica Era otra banda El prototipo de Onirica Y después entró Amparo y Marito Ah, o sea, tú ya Eres como miembro fundador No, los miembros fundadores son ellos No, pero te llevaste antes Que Marito y Amparo Pero a eso somos amigos de chicos Así que Los felicito chicos Están trabajando súper bien Se nota que tienen un fiato Y están trabajando profesionalmente Como se debe hacer Así que Cuéntenos un poco ¿Qué es lo que viene ahora? Ustedes van a tocar dos temas seguidos ahora Cuéntenos un poquito de esos dos temas Bueno, el tema que viene ahora Se llama Only Y está en un idioma un poco extraño Está en coreano Es de la generación de ustedes Tengo una hija que anda por ahí Y César también Y conversamos de repente nosotros En coreano Así que En chino, chino Y los anime y todo eso Eso es Japón, sí, pero Es que para nosotros es lo mismo Ustedes saben diferenciar todo eso Pero para nosotros Mi hija me habla en coreano Y a mí me está hablando en chino Entonces Y el siguiente El tema de 9 o 3 Cuéntenme ¿Quién me va a hablar de ese tema? Hoguera es un tema Sobre Sobre un amor Un desamor Es algo Es como un tema medio No sé Como Sufrío Sufrío, sí Pero Como metafórico Sufrámoslo entonces ¿Usted va a seguir tocando batería ahora? No, ahora Ya Haga los cambios que tienen que hacer Y vedémosle con los siguientes temas ¿Estás seguido? No, ahora Con...? Sufrío total Be my only one 이렇게 모르고 싶은 일은 내 곁에서 넌 다 커서 아티거려요 비가 오는 밤에도 앞에도 온 아침에도 겨울에 보나 미카라 내게 가라 질을 도요 내게 도착할게요 이럴게 가치에 소지 온다면 No, I believe 라라라라라 부�uru 음, no 에이 자고 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 내 이동 그대와 마요 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 내 사랑 내 사랑 내 사랑 내 사랑 내 사랑 내 사랑 나 나 나 나 Doha que te di sojanan Tunggata mayum, mayum, mayum Besar nanti, mayulila Mi, mayul, mi, won Ije, nangsu, gije Mm, 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 mm And say I love you Oooo, mmm, mm, 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 mm And say I love you To be able to lay the night I feel so the night Am I feeling so the night Can you bury your love I can bury the ice Amén Puro, puro, carna, coramá Quá, timenjo, apetito, solucioná Tunggata, maya, maya, maya Bisa, nambí, maya, lila Bisa, nambí, maya Bisa, nambí, maya Bisa, nambí, maya My only one, the telephone line Bisa, nambí, maya, maya Bisa, nambí, maya Bisa, nambí, maya, maya Bisa, nambí, 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 maya, maya, maya Bisa, nambí, 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 maya y publicidad. Búscanos en Instagram como afil.publicidad. De Frani, soluciones en mecánica automotriz, arteal al emparte 109 Talcahuano. Cerveza Fus, cervecería independiente, cerveza local. La Grúa del Rock, servicio disponible las 24 horas. Bandera Negra, sala independiente y bar, bandera 1001 Concepción. La Bodellita de Nicanor, Aníbal Pinto, 1661 Concepción. Y Cuartel del Músico, tienda de música, estudio de grabación. ¡Uh! ¡Oh! ¡Qué gratificante saber que no todo está perdido! Que estas nuevas generaciones vienen con el gen bien puesto. Y capos, capos, porque me impresiona, yo que llevo años en esto recorriendo bandas locales. Por lo general no escucho bandas de afuera, escucho puras bandas locales. No sé si alguien ha escuchado hablar de La Grúa del Rock. Siempre regalando discos. Siempre regalando discos de bandas locales. Y es lo que escucho. Y ver generaciones... Es que mi hija no escucha rock. Y ver gente de su edad que haga tan buena música. Y realmente a uno le llena el corazón y dice vamos por buen camino. Así que los felicito cabros. Están trabajando súper bien, súper bien. Sigan así. Y alguien me contó, para no decir que la mamá de uno de ustedes, que están trabajando en un EP... No mires para el lado, si no es tu mamá. Que están trabajando en un EP. Cuéntenme un poco de eso. ¿De qué se trata? ¿A quién me puede hablar de eso? Yo creo que yo, al parecer... ¡Dévole, no! Vamos a trabajar en un EP este mes. Vamos a tener cuatro canciones. Que creo que son las mejores de las que hemos trabajado en conjunto. Con Erwin Cartes. Él va a ser como el productor del EP. Y él se va a encargar de eso. Vamos a estar este mes totalmente volcados a que eso se cumpla y sea realidad. Estamos muy contentos de tener la oportunidad de tener nuestra música grabada. Que hasta el momento no ha pasado. Así que eso es lo que yo puedo contar del EP. ¿Ustedes han vivido algún proceso de grabación? ¿Alguno de ustedes ir y grabar por pista? ¿De repente se torna un poco estresante? ¿Tú, por ejemplo? Yo me imagino que sí, en la casa lo hacen. Sí, o sea, es que en mi casa hay un estudio de grabación. Entonces, a veces voy sola yo y grabo por mi cuenta, así, por aburrida nomás. ¿Y te mezclás tú misma? Con mi papá, con el yo y mi papá. O sea, sí, más o menos, pero eso. Pero sí he grabado otras cosas, como el año antepasado. Pero otro estudio, no de mi casa, entonces sí fue un poquito interesante. O sea, ¿tienes la experiencia de haber grabado un trabajo multipista y lo que es después el proceso de mezcla, grabación, masterización, perdón? Y el resto, ¿alguien de ustedes ha vivido esa experiencia? ¿Tú, por ejemplo, Amaro? Oye, a ver, a ver, yo me voy a acercar para acá. ¿Este micrófono llega hasta allá o no? Este, este. Saquémoslo de aquí. ¿Alcanzáis ahí o no? Sí, sí, alcanza. Sí, se alcanza. Bueno, la verdad es que... Cuéntame tú un poco, ¿qué esperas de este proceso de la grabación de un EP? O sea, ¿es nuevo para ti? ¿Qué te imaginas? Sí, o sea, bueno, más o menos. Porque habíamos grabado una pequeña maqueta de una canción que va a ir en el EP, que fue como una prueba. Que hicimos ahí en la casa, un poco informal. Y como para tener un poco la experiencia y saber a qué nos enfrentábamos cuando fuera algo serio, realmente. Esa es como la única experiencia que he tenido y el resto ya son puras cosas nuevas. Oye, cuéntame un poco, ¿de qué se trata el EP? ¿Qué es lo que quieren mostrar? Queremos mostrar una... O sea, las canciones son realmente una parte de nosotros y una parte de nuestras... ¿Experiencias? Sí, cortas hasta el momento, pero... Pero intensas. Sí, se podría decir que sí. Eso queremos dar a mostrar esa parte de nosotros, dar a conocer nuestro arte y ser un nombre aquí en la escena. Van por el camino, chicos, quiero escuchar ese EP. Sigamos con su música. Viene otro tema ahora. Viene su cuarto tema para esta sesión de La Raíz. Y antes de eso, no puedo dejar de mencionar a quienes nos ayudan, como son Defran y Automotriz, que por primera vez, las sesiones de La Raíz, llegó alguien que dijo, ya, démosle, ayudemos a las bandas. Y están apoyando directamente el proceso de estas sesiones. Así que ya saben, amigos, talcahuano, los que están en Pana, Defran y Automotriz, Arteaga, en parte, 109. Y Bodeguita de Nicanor, que también nos dio un empujoncito, va a poder estar aquí y mover todos los equipos y lograr este trabajo. Así que, chicos, las cámaras son suyas. Vamos con el siguiente tema que es, ¿qué me puede decir? Poema también. Poema también. Poema también. Y alguien de ustedes lo escribió. Cuéntame un poquito del tema. El tema es muy interesante porque lo hizo un amigo de nosotros. Ah, qué bueno. Que queremos mucho. Sí. Entonces... ¿Y él no toca ningún instrumento? Claro que toca. Por algo hizo el tema. Pero... Es que mi pregunta era, ¿por qué no está aquí? ¿Por qué no lo invitan? No, porque él está bien. Está bien de lo que está haciendo y le regala un tema. Está fuera del proyecto de Anírica. Pero seguimos siendo amigos, por eso tocamos el tema. Y encontramos un tema bastante bueno. Qué bueno. Qué bueno que se abran a la posibilidad de interpretar música de amigos, de otras personas. Igual este tema como que lo compusimos entre todos, pero él hizo la letra y tiró los acordes. Igual es su tema. Pero al final la Anírica es... ¿Cómo Anírica toca el tema? ¿Le dieron ustedes? ¿Lo forjaron a lo que ustedes querían hacer? Exacto. Ya, vamos con su tema. No quiero remar Y ese calamar gigante me mira Y mi espada está hecha de cartón y cinta adhesiva Una sirena susurró Que el infarce sigue en flor Es inaccesible si yo no Enfrenta el frío y el calor Estoy descendiendo Y sé que puedo resolverlo Y es que excepto del corazón Guardar el amor de otro invierno La miel de una canción El motor de acción lo conservó Una serena sensación De plena extracción De primavera que a mi sol Le libero de tráfico Si vienes solo una vez más Verás lo que hay en mí Y escribiré como un frío viento Que envolvió Nos da que infeliz Y soltaste lágrimas sinceras Y demostraste que vale la pena Llorar Y la tranquilidad Estamparé Para que todos aprecien Que no siempre soy el mismo Y la fragilidad Para después La risa y el llanto Niño Lo haré Poema también Y los problemas Poema también Ya no sé quién soy Poema también Lágrimas pesadas Poema también Me falta color Poema también Pero amor Poema también Estamos Perdiendo el tiempo Y ya No puedo resolverlo Y es que En la embarcación Mi marca El cielo No es invierno Pero hay explicación Se le pide una revancha al tiempo Pero amor Poema también De mejor en mejor Y es mucho mejor Oye, cuéntenme un poco de sus procesos creativos Ustedes se juntan una, dos veces a la semana, tres veces Bueno, a su edad tienen harto tiempo libre ¿Dónde se juntan y cómo se juntan? En mi casa En un estudio de grabación No, en el living El living es como un escenario Es como un mini escenario Esa es la percepción que tienen Los hijos de la casa de los padres El living es un escenario Que bueno Vamos a dar una vuelta para allá entonces Nos juntamos todos los días Menos sábado y domingo ¿Todos los días? Menos sábado y domingo Sí ¿Y qué estudian todos juntos ustedes? Sí No No estudiamos O sea, estudiamos música Estudiamos conocernos Estudiamos nuestra música Y estudiamos cómo componer en conjunto Eso estudiamos Oye, ustedes viven cerca O sea, yo iba a soledad Igual tocaba harto con banda Pero no me juntaba todos los días Es que nos queremos No vivimos para nada cerca No Entonces eso habla Yo soy de San Pedro Eso habla de las ganas que tienen ustedes De juntarse y hacer esto que están haciendo Y de San Pedro Sí O sea, el esfuerzo de los que van para allá Con los tacos en San Pedro Van por buen camino Van por buen camino No, pero hay un... ¿Dónde? En Tomeco En Tomeco Ah, sí me comentaron En Tomeco Muy lejos ¿Sí nos ubico? ¿Dónde está Tomeco? Está súper lejos ¿Y viaja ahí todos los días? Es que tampoco es que... Ya, el violín no se junta todos los días con ustedes No, pero... El violín no puede juntarse todos los días Pero ustedes son de la generación De las redes sociales De la internet Un streaming con el violín También puede ser Tengo experiencia ensayando online Y no funciona Ah Suena horrible Buen dato, buen dato Oye ¿Y cómo parte esto? Oye, cabrón Yo voy a armar O no sé Tengo un tema Mira, aquí ¿Cómo crean un tema? A ver, estamos de cero Y mañana se van a juntar Porque se juntan todos los días Y el tema de mañana ¿Cuál va a ser? Bueno La mayoría de estos temas No son creados En la sala de ensayo Son que Alguien trae un tema Ya de casa Ya con los acordes La estructura La letra y la melodía Así Y después ya entre todos Le damos como el El toque onírica Ya como entre todos Le vamos arreglando Oye, yo te cambio esto Yo te cambio esto Y así hasta que Quede el producto final Eso Se me olvidó preguntarle Desde un principio ¿Por qué onírica? ¿Sacan las letras De sus sueños? ¿De por ahí? Sí Estamos soñando siempre Buena respuesta Buena respuesta No hay que dejar de soñar Si tuvieras ¿Cómo hacíamos programas Nosotros En el año 2000 En la radio Lorenzo Arena Haciendo esto mismo Con un solo micrófono Y hay un amigo por aquí Que me ayudaba El Leo Allá Con un solo micrófono En un espacio como este De cemento Que rebotaba todo Sonaba feo Pero hacíamos igual Música por la radio Con banda en vivo Y llegar a esto Que estamos haciendo ahora Con multipista Es no dejar de soñar Así que Muy buena respuesta Chicos Se viene el tema Número 5 ¿Qué tema es ese? ¿De qué habla? Este tema se llama Náufrago ¿Es tuyo? Sí Cuéntame un poquito ¿Por qué? ¿Soñaste que Náufrago No De hecho Tiene un inicio Un poco más trágico Un poco más triste Sale de una época Donde yo estaba pasando Por un duelo La muerte de un familiar Y Ahí agarré La La inspiración Para Poder componer Esta canción Que es mi Mi primera canción Que valiente Poder interpretar Una canción Que te toca ¿Cuántas veces La ensayaste Para poder Cantarla en vivo? Sí O sea Sin que te quebraras Porque Se te fuerza el querido Emocionalmente Me llega bastante Este tema Pero ya Después de tocarlo Harto Uno empieza Que no Le llegue tanto Ya cuando Claro Uno lo supera El profesionalismo Del músico Claro Al final Tengo que poner la cara Normal Y tocar Vamos con Náufrago Adelante Las cámaras Son todas suyas Maestros Gracias La luna con su hielo Quemó mi mundo entero Me sacó de él el día entero Algunas palabras Y mi pirata fría Se quiebra con el cielo Mi tren perdió su vida Mi alma perdió su fuego Tengo que encontrar ese lugar Donde el tiempo se pueda parar Tengo que encontrar ese lugar Donde mi alma vuela Robó el fuego de lagunes Cruzó el mar de los temores Hay un limbo en su corazón Tengo que encontrar ese lugar Donde el tiempo se pueda parar Y tengo que encontrar ese lugar Donde mi alma vuela Donde mi alma vuela Donde mi alma vuela Donde mi alma vuela Donde el tiempo se pueda parar Donde el tiempo se pueda parar Donde el mundo entero ¡Donde el tiempo se pueda parar! Tengo que encontrar ese lugar Donde el tiempo se pueda parar Y tengo que encontrar ese lugar Donde mi alma vuele 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 Pucha los cabros buenos César La cagaron Cuando le dije a César Va onírica Y que no son Mándame audio o algo Chuta está difícil Pero son buenos Yo vi algo son buenos Tenía razón o no Sí, impecable Yo veía la cara Del papá y la mamá El corazón se le estaba saliendo Les cabía en el pecho Estaban pecho inflado Parecía en paloma Paloma y paloma Los felicito Sabes que tema a tema Me sorprenden cada vez más No dejen de hacer De juntarse todos los días Sería lo ideal Lo ideal Yo soñaba con juntarme Todos los días Cuando tenía una banda Chicos Ah, antes que todo Disculpen Quiero ¿Alguno de ustedes Consume alcohol? Porque son Todos como menores de edad Bueno Ya le Son mayores de edad Pero no consumen O sea, sí son mayores de edad Ustedes son menores de edad Sí Ah, ¿y trajeron el permiso? Sí Ya, porque Miren, les voy a hacer un regalo Tenemos Un auspiciador Pero se la van a llevar Al papá Porque El auspiciador que tenemos Es Cerveza Fus Eh, un abrazo Un aplauso Nos regalaron cervecita Les vamos a dar una cada uno Para que se le llegue el papá Pero para ustedes Tenemos estos vasitos ¿A dónde están? Estos vasitos de cerveza Fus Son reutilizables Se van a llevar uno cada uno Cuando tenía su edad Había uno de estos Que no nos ponían la luz Y después brillaban Pero Parece que estos no son Pero están Súper buenos Así que Se van a llevar este regalito Para que ustedes tomen agüita O bebida Y la cerveza Se la dan al papá ¿Ya? Cuéntenme un poquito ¿Qué se viene Para Onídica? ¿Cuál es la proyección Que Pretenden tener ustedes Este 2023? Sueños que cumplir Vienen sueños que cumplir Seguimos soñando Bien Todo el rato Bien, bien, bien Esa es la idea ¿Tienen algún proyecto Aparte del EP En especial Quieren llegar a algún lado? ¿Tienen alguna invitación? O sea Por mi parte Yo quiero vivir Tener la música No me imagino No me imagino Haciendo otra cosa Queremos hacer video Videoclip Es una buena plataforma Son buenos los videoclips Me encantan los videoclips ¿Te gustan las cámaras? Que bueno A mi igual Me encantaban las cámaras Y empecé a A jugar Hasta que logramos esto Con César ¿Alguna presentación Pronta Donde puedan ir a verlos? En todos lados En el Vegan Fest Vamos a estar en el Vegan Fest ¿Dónde es eso? ¿Algo con los veganos? ¿Ah? Más o menos ¿Algo con la comida vegana? Sí Es un festival vegano ¿Y dónde lo van a hacer? Es en... En La Huerta En Concepción ¿Fecha tienen? ¿No tienen todavía? ¿No lo han confirmado a la fecha? En abril vamos a estar En abril A mil A mil Amigos Búsquenlos Por Onirica Punto Oficial Sí Con doble Instagram Con doble F F Onirica Punto Oficial En Instagram Y ahí va a estar toda la información Donde estos chicos Van a estar maravillando Con su talento Y Venimos Con el tema 6 Estamos llegando al final De esta sesión Chicos Ha sido un placer Tenerlos aquí De verdad Me han sorprendido bastante Nos han sorprendido bastante A todos Yo creo Los que no lo han visto Son Espectaculares El trabajo Que viene Desde atrás De quienes los incentivaron Está bien hecho Viene el tema Número 6 De ustedes Cuéntenme ¿Quién me cuenta Algo sobre ese tema? Se llama Cruzando el lago ¿Lo escribiste tú? No, no No El caballero Genial que está ahí De nuevo sin micrófono De nuevo sin micrófono No importa Después hablamos Después nos cuenta un poquito De qué lo inspiró Para tocar este tema Vamos con Cruzando el lago Gira me vuelve a mirar Sueño que baila en el mar ¿Dónde esconderá? ¿Dónde esconderá? Las memorias que le regalé Ella me cambiará Luces que vienen y van ¿Dónde volarán? ¿Dónde esconderá? ¿Ais bien? ¿Dónde esconderá? ¿Dónde esconderá? ¡Gracias por ver! ¿Dónde esconderá las memorias que le regalé? Sus ojos los pude ver cruzando el lago a pie ¿Dónde volarán los colores que le robé? ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!